Bueno amigos, hice una tirada en esta ruleta, me tocó esta hacha y vamos a hacer una más Bueno, la AK117 Ya está, no voy a gastar más Por ahora, por ahora, eso fue todo Así que tenemos el hacha y la AK117 Bueno, entrega mítica condenado a la vida Así que esa es la compra del día